el tema que te traigo te va a interesar como siempre te invito a darle like y a suscribirte ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad hubo una época posterior a la de los dinosaurios en la que mamíferos colosales poblaban el planeta a ese conjunto de animales se los conoce hoy como megafauna en nuestro continente sudamericano la megafauna tuvo su auge durante el pleistoceno que abarcó desde aproximadamente 2,6 millones de años hasta alrededor de 11.700 años atrás y que coincide con una serie de eventos glaciales que influyeron en el clima y en el paisaje que estas especies habitaron lo que conocemos de estos animales es por el registro fósil que aún hoy se sigue completando a continuación te voy a contar sobre algunos de ellos que habitaron sudamérica más precisamente lo que hoy es la república argentina el gliptodón o gliptodonte fue un armadillo gigante del tamaño de un automóvil pequeño que vivió durante el pleistoceno tenía un caparazón óseo que lo protegía del ataque de los depredadores era herbívoro y supuestamente se alimentaba de frutas raíces y hojas el milodón fue un perezoso gigante con unas garras poderosas que le servían para hacerse de arbustos y vegetación baja se cree que tenía una dieta restringida a determinadas plantas por lo que su área de hábitat era un territorio definido el toxodón era un mamífero también herbívoro parecido a un rinoceronte con un cuerpo robusto y patas cortas su hábitat abarcaba una variedad de entornos desde llanuras hasta bosques y áreas cercanas a cuerpos de agua por lo que pudo habitar una amplia gama de ecosistemas la macrocheña es quizá de todos los mega mamíferos el más extraño con un aspecto similar a un camello aunque sin ninguna relación con estos era herbívoro alimentándose principalmente de vegetación como hojas arbustos y posiblemente hierbas su anatomía sugiere que estaba bien adaptada para pastar en diferentes tipos de paisajes desde áreas más abiertas hasta regiones boscosas hasta acá los herbívoros pero hubo un mega mamífero que destacó por su imponencia y es el smilodón o tigre dientes de sable aunque se lo puede encontrar en otras regiones del mundo fue prolífico en esta región sudamericana justamente por la abundancia de herbívoros su dieta principal era un felino depredador con dientes caninos extremadamente largos que seguramente utilizaba para desgarrar a sus presas la investigación paleontológica principalmente en argentina ha proporcionado valiosa información sobre la evolución y extinción de estas especies por si te estás preguntando qué mamíferos de la actualidad son sus predecesores tengo que decirte que ninguno aunque algunos animales actuales comparten antepasados en común con estos todos se extinguieron de manera masiva antes de evolucionar en otra especie hacia el final del pleistoceno durante un período conocido como el evento de extinción del cuaternario algunos investigadores afirman que la intervención del hombre pudo haber ayudado a acelerar esta extinción si te gustó este vídeo dale un like agradezco tus aportes y comentarios si te interesan los vídeos de mi canal suscríbete y activa la campanita hasta pronto